Desde nuestra perspectiva, cada vez más la investigación aplicada tiene que ser más relevante dado los cambios en el contexto, cambios en temperatura, en humedades, en variedades, en plagas, en ciclo de enfermedades, etc. Entonces, el concepto génesis de la investigación y la innovación, porque la innovación se da cuando uno aplica la investigación, la utiliza y la replica, es la gestión del conocimiento. Aquí está el asidero central de la investigación y la innovación.